Siempre que tengan dudas acerca de la viscosidad, de qué aceite usar o qué tipo de aceite debe usar su coche, siempre les doy este consejo. Aceite y resetear servicio de inspección. Obviamente son las dos, entonces le damos aquí clic donde dice resetear e inicia el reseteo de los indicadores de mantenimiento. Un recipiente con capacidad de 5 litros para vertir el aceite usado, cincho para filtro de aceite, matraca o maneral, dado 19 milímetros, por supuesto el aceite que vamos a vertir en el motor, en este caso calidad sintética. Y por último el filtro de aceite, siempre les recomiendo calidad original. Como primer paso hay que quitar el tornillo del cárter con el dado 19 milímetros y la matraca para que se adrede el aceite que te dé el motor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre que tengan dudas acerca de la viscosidad, de qué aceite usar o qué tipo de aceite debe usar su coche, siempre les doy este consejo. Siempre, siempre, siempre lean. Lean el manual de instrucciones en caso que todavía lo tengan en su coche. Aquí en este libro les indica qué tipo de aceite y qué viscosidad, inclusive hasta la marca, que debe llevar el aceite de su motor. Entonces miren, por ejemplo, en el caso de aquí de SEAT, aquí ellos lo indican en la parte trasera del manual de instrucciones, el aceite que ellos recomiendan ya no es necesario que les repita la marca, que lo tienen muy claro. La línea Edge de esta marca, tal cual lo exige el fabricante español SEAT en este caso, es el aceite para motor más resistente ante la degradación de la viscosidad. Mantiene una capa protectora del aceite entre las partes del motor en todo momento. Como siguiente paso, hay que retirar el filtro de aceite usado, para lo cual hay que quitar primero la tola inferior, para poder tener acceso a dicho filtro y retirarlo de su posición. En este paso ocuparemos el cincho. Retiramos el filtro de aceite usado de su lugar y dejamos que escurra el aceite que hay en su interior. Con un poco de aceite, del mismo que vamos a partir en el motor, colocamos en la superficie de contacto del filtro. El objetivo principal de esto es lubricar, y así aseguramos el correcto sellado en ambas superficies de contacto, tanto la del filtro como la del monobloc. Por supuesto que también facilitamos el reemplazo en el siguiente cambio de aceite y filtro, y evitamos que la junta se quede pegada en ambas superficies, en la del filtro y en el monobloc. Una vez lubricado el filtro, procedemos a su instalación, el cual tiene por función, proteger el lubricante de impurezas antes de iniciar el ciclo por el circuito de engracia del motor. Además, garantiza la correcta lubricación de todos los elementos móviles del motor de nuestro coche. Recuerden, solamente se aprieta con las manos. Una vez instalado el filtro, procedemos a poner la tola inferior en su lugar. El aceite es uno de los puntos clave para que el motor de nuestro coche funcione correctamente. Tiene que tener la cantidad justa, ya que tan malo es que no tenga suficiente como que tenga de más. Ese motor de 1600 centímetros cúbicos debe llevar aproximadamente 4.5 litros de aceite. La varilla o bayoneta de aceite tiene que medir lo más cercano posible al máximo. Así estaremos seguros que hemos vertido la cantidad correcta de aceite. Aquí les muestro el nivel correcto al cual tiene que llegar la medición. Bien, pues ya una vez cargado todo el aceite y el filtro ya puesto en su lugar, procedemos a hacer el primer arranque. Y listo. Ahí obviamente todavía sigue apareciendo el servicio de código de mantenimiento preventivo, el cual ahorita vamos a borrar. Retiramos la tapa plástica de los fusibles para tener acceso a la conexión OBD2 e insertar la interfaz y así poder tener comunicación con la computadora central del motor. Insertamos la interfaz sobre la conexión OBD2 y abrimos switch para tener la alimentación de corriente. Bueno, entonces ya una vez conectado la interfaz de escáner, el OBD2 que tenemos ahí, nos vamos directamente a la aplicación. En este caso yo la tengo instalada aquí en mi celular. Aquí la tienen, ya es una aplicación que seguramente muchos ya conocen. Si no la conocen a continuación les hablo de ella, no me voy a meter mucho en el tema porque no se trata de esto en este video. Pero aquí tenemos la opción de servicio. Le damos clic y ahí está cargando mi información del sistema porque ya está conectado con la computadora. Obviamente ya tiene corriente la interfaz OBD2. Entonces ya está haciendo aquí la conexión de la interfaz. Esperamos que cargue. Y se cargando el porcentaje. Para que nos pueda dar los datos que nosotros queremos leer en cuanto al servicio de mantenimiento de este coche. Aquí ya nos desplegó otras opciones. Las cuales son registro de la batería, información de la computadora, información detallada y pruebas de emisiones. Aquí nos vamos a ir a resetear el indicador de mantenimiento que es justamente el que nosotros vamos a eliminar. Que es ese testigo de ahí. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice resetear el indicador de mantenimiento. Le damos clic y ahí nos aparecen esas dos opciones. Que es resetear servicio de aceite y resetear servicio de inspección. Obviamente son las dos. Entonces le damos aquí clic donde dice resetear. E inicia el reseteo de los indicadores de mantenimiento. Todavía aparece aquí en la pantalla de infotainment como lo podemos ver. Esperamos que cargue la aplicación. Y listo. Dice ha reseteado correctamente el indicador de mantenimiento. Le damos ok. Y nos salimos de la aplicación. Le damos clic aquí en atrás. Y volvemos al menú. Ahora, para que se elimine el servicio, el testigo de mantenimiento de aquí de la pantalla de infotainment del coche. Vamos a cortar la corriente. Apagamos el coche. Esperamos de 5 a 10 segundos. Y nuevamente le damos arranque. Le damos ignición. Y listo. Solamente ahorita aquí nos marca un testigo del airbag. Es porque viene desconectado. Porque se le hizo limpieza a los interiores. Miren, vamos a buscar la información. Si todavía nos aparece. Nos vamos a estado del vehículo. Seleccionamos. Y ya no hay ningún servicio de mantenimiento. Entonces ya quedó completamente borrado. De aquí nos va a prender hasta los 15 mil kilómetros. Que es el lapso de tiempo que tiene SEAT. Para los cambios de aceite. Y o mantenimientos preventivos del motor. Entonces ya quedó completamente eliminado. El testigo de mantenimiento. El aceite del motor lo tenemos que reemplazar a mínimo cada 10 mil kilómetros. O cada 6 meses. Lo primero que ocurra. Ya sea un aceite mineral. O aceite sintético. Según lo que recomiende nuestro fabricante. Esto lo hacemos con el fin de prolongar la vida útil de nuestro motor. Una vez finalizados todos los procesos. Lavaremos un motor. Para eso. Cubriremos muy bien los componentes electrónicos. Es el caso de la computadora central. Y del módulo del cuerpo de aceleración electrónico. Para evitar mojarlos. Y causarles un posible daño. Con desengrasante. Rociamos sobre la superficie expuesta. Evitando los sensores y arneces de conexión. Y dejamos que despegue la grasa y sociedad. Durante unos minutos. Una vez limpio el portafiltro. Aprovecharé el momento para reemplazar el filtro de aire. Ya que el actual ya llevó su máxima vida útil. Y se encuentra muy sucio. Recuerden siempre instalar recambios originales. O de calidad superior. Finalizada la limpieza superficial. Rociamos abrillantador. Y tallamos sobre las superficies expuestas. Para darle un toque estético. Y el motor luzca en óptimas condiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el siguiente video.